¡Gazo! Pero antes, antes de la fiesta brava, lo que pasó fue que Susy y Andy terminaron acá, su ceremonia, bailaron y se iban hacia la discoteca Pachas VIP en Los Olivos, donde iban a festejar con todos sus invitados, cuando surgió otra discusión. La primera gran discusión que tienen en la limosina después de haberse casado. Esta es... Discuten agriamente, otra vez, su primera pelea, como recién casados. ¿Por qué te alteras de una manera de verdad así? O sea, ves una placa, ahora sigues con estas malas vibras. ¿Ah? Susy, ¿qué pasa en la firma? Mi hija está afuera, tiene miedo que le vayan a robar. Pero por eso te estoy diciendo, me está diciendo, Andy, está afuera, ¿quieres una solución? Estoy buscando la solución con mis amigos. Y ellos la van a ayudar a... A ver un baño que quiero ir a orinar. Y ellas la van a ayudar a entrar. A ver un baño acá, yo quiero salir a orinar un ratito, ¿ya? Oye, buscan la flor que está afuera, ayúdenle a entrar, ¿ya? ¿Quieres ir al baño? No, me voy, me voy, me voy. ¿Aquí, al baño? Al baño, un baño, ahora por acá. ¿Por qué? Eso sí, le das un poquito de trago y pucha, hace de todo, hace un... ¿Pero por qué me gritas? Y yo le digo, ¿pero en qué momento estoy gritando? Estoy hablando con mi pata, déjame hablar, si no habla tú, le digo. Y tiró una copa al piso y... Porque yo no sabía que casarse era tan... ¿Sale o no sale? O entro y le hablo. Pueden robarle la cartera a mi hermana, flor está afuera, su padre, dice que hay cantidad de gente. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Sube. Hola. Gracias. ¿Ahora me pones de gay? No sabe. ¿Ahora me pones de gay? ¿Ahora está hablando con Yampol y me has gritado? O estoy hablando con Yampol para que hagan entrar a tu hija. Estoy hablando con Yampol para que hagan entrar a tu hija. ¿Prefieres a Yampol también? ¿Qué prefiero a Yampol? Es que le hablo a Yampol para que hagan entrar a tu hija. No estamos cansando, no estamos cansando. Vamos, no te estoy gritando, te estoy diciendo que estoy hablando por mi tele. Es como que me están hablando y me están diciendo... ¡Oye, estamos acá! ¿Qué pasa, Andy? Oye, brother, ¿sabes qué? Sal y ya flor está afuera para... Hasta el video. Por eso, míralo. No, no pasa hasta el video cuando saca la camisa. ¿Y? ¿Que me estás sintetando con eso de que se quita la camisa? Ah. O sea que mejor llamarlo a Mero y que vengan a la fila. No, llámalo a Mero y que vengan. Creo que te hacía feliz sacándote los cachos y sacándote tu mierda. No, no te digan por. A la fila, si quieres, ahorita pelear me bajo y no. Yo me bajo y así esa. Y compadre, yo no ropo copa y ese me bajo. Te lo juro por Dios, ¿eh? Te lo juro por Dios. Ya, dime, ¿qué pasó? Te lo juro por Dios, Ana, fila. Ya, ya, anda a búscalo al Mero, 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 anda a búscalo al Mero porque estoy feliz. Pero me vas a estar en el video. Anda a búscalo al Mero. ¿Y? ¿Me besa? ¿Qué estás hablando? Ah, se lo enseñan vagales si quieres. ¿Qué estás hablando? ¿Que me besa de qué? Ahí está, bueno, sacan la camisa. Perdón, perdón. ¿Me estás hablando que soy c***o? No, no estoy diciendo nada. ¿Me estás diciendo de c***o? Es difamación, ¿ah? Yo también tengo mis abogados, ¿ah? Me has hablado. Ya, te estoy diciendo. ¿Me estás difamando? ¿Me estás difamando de c***o? ¿Me estás difamando? Yo me hago en los análisis que sea. Oye, me has gritar. Ya, bueno, ¿qué pasó? Dime, Eduardo. Ya, a tu hija ya la están haciendo pasar mis amigos. Que tanto hablas que son c***o. Ya, dime, ¿qué? Ya, ya entró tu hija, ¿ah? Ahí está, pues. Eso es lo que estaba haciendo por el número, ayudando a que tu hija entre sin que le hagan nada. ¿Por qué de verdad cuando tú no tienes que pensar tonterías, ah? ¿Por qué piensas todo lo malo, ah? O sea, primero, que tenía un colorete acá. Después, que estoy hablando con un amigo y que mi amigo ahora es c***o y que me ha besado y se sacó el polo y ahora... Y que me ha besado. Y ese amigo es el que ahorita está en la puerta, cuidando, y ha hecho entrar a tu hija. ¿Ves cómo actúas? Ya te dije, todos tus traumas que hayas tenido. No pongas el nuevo raporio que yo no he dicho. Que el mero loco, que el mero loco, que te haya sacado la vuelta, no es mi problema. Que el mero loco te haya hecho cachuda, no es mi problema. Que el mero loco te haya tratado mal, no es mi problema. Si han habido otros hombres que te han pegado o tal, no es mi problema. Yo no soy así. Pero a mí cuando yo trabajo con mi gente, me dejas trabajar con mi gente. O hablo yo o hablas tú. No podemos hablar los dos. Este no es un mercado. Supuestamente es mi primer día que me caso. Tengo que estar feliz. Bueno, no sé. De verdad, no sé. Eso sí. De repente, tú como ya estás acostumbrada a casarte, eso otra vez ya no sé. Lo ves normal, pues. Yo no lo veo así. Y si de verdad ahorita quieres pelear, te devuelvo tu anillo y me quito. De verdad. Dime, Cali, ¿qué pasó? ¿Qué les pasa? Tanto amor. ¿Dónde se les quedó? Eso les pasa por apresurarse, encasarse así nomás, a la loca. Qué manera, qué manera de pelear y de discutir con el chivolo. Quiero agradecer al restaurante El Pillo por las facilidades que nos dio en una de nuestras grabaciones al restaurante de espectáculo Pachas VIP, donde se celebró esta boda y el vestido que lucía ayer de la diseñadora Maritza Polo. Pero ahora vamos con lo que están esperando. Esta es la celebración de la boda de Susy Díaz y Andy B. Porque después se amistaron, llegaron a su boda, bailaron, hasta que se desató la gran, gran bronca en la que terminó la boda de Susana Díaz. Todo tenía que estar de acuerdo a ella. Esto no podía ser una fiestita normal, nada tranquilo. No, no. Esto se cerró así. La cara de enamorada no se la quitaba nadie. Del matri al alimo. Las ovaciones de la gente que llegaba hasta la puerta del canal para saludar a los recién casados. Y la típica vuelta por la costa verde. ¿Cuánta gente habrá afuera? Cuidado con los Robertos Carlos, los amigos de lo ajeno. Tranquila, Susy. Las celebridades, las estrellas de Shollywood, están llegando al after party. Y ya, ahí llegan los recién casados. Muy contenta y muy feliz porque... Porque sé que llegó el momento que mi mamá esperaba. Y de verdad que la quiero mucho y sabe que su felicidad es la mía. Mamá, te quiero mucho y te voy a apoyar siempre en todo. Flor llora emocionada por la felicidad de su madre. Y Susy que no entiende que las lágrimas son de felicidad. Yo todavía no me he muerto para que llore. En su matrimonio no lloré, estuve feliz. Ay, Susy, ¿qué tendrás en la cabeza? Digo, apúrate que es tiempo de vals. Pero qué lindos. Ahora las solteras. Paco Ferrer y la pícara del folclor. Prepárense a recibir el ramo. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Ay, pobre Ramito! Le sacaron la Michi. Y la cosa se pone peor porque Andy lanza la liga que le sacó a su amada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganó! ¡Ahí está! ¡A la papel higiénico! ¡A la siguen con la balcón! ¡A la siguen con la balcón! ¡A 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 la balcón! No saben lo que viene más adelante. ¡He aquí el primer conato de bronca! ¡Adelante, Malú de la Vega! ¿Me puedes dar un minuto, por favor? ¡Un minutito! ¡Un rechito! ¡Un rechito! ¡Perdón! ¿Quieren pedirte un minuto? Estoy atendiendo a mis invitados. Disculpa. ¿Puedes darme un minuto? Estoy atendiendo. Es que una vez hubo un malentendido. Yo le quiero pedir disculpas. ¿Cómo quieres? No, es su matrimonio. Es su matrimonio. Bajo. Es su fiesta de ella. ¡Bajo! ¡Hace años! Pero si fue hace años. Déjalo ahí, Malú. No es tu noche, mamita. No quieras robar cámaras. Hazte a un lado que Susy tiene que seguir atendiendo a sus ilustres invitados. Lo que pasa es que hace muchos años, cuando yo recién empezaba, el mero me invitó un ceviche. El mero loco me invitó un ceviche a mí. Y yo le acepté. Te juro que yo le acepté. Desde ese momento ha habido un resentimiento de Susy. Cuando yo estuve entrando hoy día al C, me sentí desairada por ella. Entonces, cuando yo he entrado, ella dijo, ¿y para qué ha venido ella si yo no la he invitado? Ella no es mi amiga. Y es cierto, pues. ¿Qué haces aquí después de ese roche? Rapidito nomás, mamita, que no tenemos tiempo. Ahora sí, ya se sentí incómodo con mi presencia. Discúlpame, Susy, que seas muy feliz. Cada quien tiene lo que se merece.